Vamos a comprobar que el accidentado respira o no respira Una persona se encarga, uno de los compañeros, y le dice, llama al 112 Yo ya estoy llamando, eso es, muy bien, está llamando, eso es, tranquilamente estáis comprobando si respira o no respira Hay dos insuflaciones profundas, no respira entonces, es un paro en principio Venga, adelante, bien, y uno de los compañeros, como uno de los dos estamos ayudándole Vamos a decirle, vete a buscar el defibrilador Muy bien Vamos, vamos, vamos Cogemos el defibrilador, desprisita que se lo mueve Sacamos los parches Seguimos dando masaje No entra aire, no entra aire, arqueamos un poquito, la tráquea Eso es Ahora el defibrilador tiene que avisar, te digo que entiendo, ¿no? No toque al paciente Analizado ritmo cardíaco Pido ayuda ahora Pido ayuda ahora, ya has pedido, ¿ok? Descarga recomendable Permanezca alejado Presionar el botón naranja iluminado, ahora Descarga realizado Comience RCP ahora Presione el botón y hazlo iluminado para avisos de voz de RCP Primer Todo Está diciendo todo Ponozcan eso de todo Disp detailing la figura Sigue, sigue el ritmo de la mano. No, escucha. Mano, mano. Ahora respira. Dale aire. Ahora ahí. Escucha. Con la ropa de todo eso. Mano. Con el talón está descubertado. Ya está muerto ya. Abri la bolsa. Respire. Tercero. Muy bien. Observen las figuras de los electrodos. Vale, esto vosotros. Recogedlo. El más abajo, por debajo. El más abajo. El más abajo. Se muestra en la figura. Muy bien. Observen eternamente el electrodo.